Muy buenas a todos gente, que tal estáis, bienvenidos a Frigueando y bienvenidos al que va a ser el último episodio de Zelda Link's Awakening Ha sido así, ha sido así la serie, lo sé, pero es que es un juego que tengo mamadísimo, o sea es que lo tengo grabado en el puto cerebro Entonces, es normal, es normal, ahí va, que me están diciendo, que aquí arriba hay una caracolas, claro Pues la vamos a coger, porque, aunque voy a ir directito a lo que es, lo diré gente A lo que es el final, ¿vale? del juego Me molaría si pudiese ser, si pudiese ser, hacerlo con la Master Sword Pero, yo en principio, o sea, me sabía la ubicación de todas las caracolas en el juego, ¿vale? La conocía Pero claro, aquí se les ha pirado y han metido un cojón y medio, gente Entonces, yo ahora mismo ya no sé dónde están las caracolas De hecho, vamos a hacer unas cuantas cosas para alargar un poquito este episodio Y es que vamos a intentar Vamos a intentar, vamos a ver si podemos Conseguir todas las caracolas Cosa que dudo Y sinceramente No lo voy a alargar demasiado, ¿vale? Porque Porque, o sea, es que no nos queda tampoco mucho más en el juego, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente Para que os sirva a modo de guía, ¿vale? Aquí, que nunca hemos entrado Está la biblioteca De la isla Koholint Misterio y secreto oscuros de Koholint No Atlas de la isla Koholint Parece que recoge los nombres de todos los lugares A ver Sí Vamos a verlo Fíjate Te sale aquí el mapita Y tal Esto básicamente es como Guía comprensiva sobre puntos de teletransporte Esto básicamente es como Un tutorial del juego Tú vienes aquí Y tienes las instrucciones de todo esto, ¿vale? Este libro A ver Misterio y secreto oscuros de Koholint Sí El huevo tiene muchos recovecos Y está lleno de secretos Anda la hostia Pues no Antiguamente no era así esto, gente Voy a hacer una fotito ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice? ¿Qué hace, amigo? No, no No sé qué estás haciendo No sé qué es esto Voy a hacer Una fotito A esto Ahí la tenemos ¿Por qué? Pues porque esto Nos va A A venir De perlas Para que yo me guíe En la última mazmorra Del juego Pero Antiguamente Esto Te lo daba El libro Este de aquí Los poderes ocultos del color ¿Quieres leer el libro? Sí Bajo las cinco lápidas Del cementerio Aguarda un mundo de color Va en serio Hostias ¿Y esto? Esto Esto no lo recuerdo En absoluto Ni del remake Ni del Ni del original Tío Vale En el cementerio Dice que está esto ¿No? Eh Vale Vamos Vamos a ir al cementerio Vamos para allá Haz todo cuando esté en tu poder Y quizás así Un nuevo camino Puedas ver ¿Eres digno del poder del color? ¿Podrás recibir tal honor? ¿Qué será ese mundo de color? Quizás deberías ir a echar un vistazo Ah Buah Esto era de la versión Que hicieron Para la Game Boy Color Tío Lo han metido aquí en el remake No lo recordaba Eh Vale Es una tontería como un castillo Es grande Eh Hacemos una mini mazmorra Tontísima Eh Y al acabar Podemos elegir Eh Ponernos un color Y dependiendo del color que elijamos O tenemos más defensa O tenemos más ataque Básicamente es eso Entonces A ver Eh Tres Cuatro O sea ¿Cómo? 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 Entiendo que es aquí Y es Eh Uno Dos No, pero tío No quiero hacer esto Quiero ponerme Esto Eh Vale Mueren con esto Qué buena Tres Cuatro A ver Tres así Cuatro así Y cinco arriba Míralo Aquí lo tenemos Vale Eh Pues esta es la mazmorra del color Venga Vamos a hacerla ¿No? Vamos a hacerla Bienvenido a la mazmorra del color Somos los guardias Vas a necesitar polvos mágicos Si pretendes avanzar Si te interesa Puedo venderte unos pocos Eh Pues es que no sé Ahora mismo Cuánto tenemos Buah Olvídate ¿Para qué, amigo? Explícame tú ¿Para qué? Bueno Como podéis comprobar Es dificilísima La mazmorra O sea Es una locura Es aquí, ¿no? Vale Sí Ya que estamos aquí Lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué no? Eh Hostia Esto como era, tío O no No me acuerdo yo ahora Toma gilipollas No tenemos llaves, ¿no? Así que Tenemos que ir por aquí Entiendo Eh Ay, ¿cómo era esto? Tú fíjate, eh La dificultad de la mazmorra Es que como se nota Que relleno puro y duro, tío Esto de No era del original Esto lo sacaron Ya te digo En la versión de Game Boy Color Versión que yo jugué No me gustó No me gustó Recuerdo que fue como Pero porque me pareció Como que Era una versión Estupidísima En plan Que pusieron esta mazmorra Y por ejemplo En vez de estar Lo de la choza de Dampe En esa versión Lo que hacían Era como que Tenías que buscar Una serie de fotos O algo así Y yo no sé Si alguien se acordará De que había una mierda De invento En la Game Boy Eh Que tú podías conectarle Como una cámara Una cámara De bastardísima calidad Y con estas fotos Podías Colorearlas Si tenías eso Una historia Que no recuerdo Ahora mismo Gente Pero vamos Una soplapollez Como un castillo De grande Ostras ¿Y este? Con que alcias Más poder Serás avaricioso Tú lo has querido Microbio Te voy a hacer picadillo Pero yo no Pero es que yo de verdad Que no he querido nada O sea Ah vale Pero Como le Ah vale Te reviento así ¿No? La vida Si ya está Ya estarán ¿No? Dificilísimo Es que es dificilísimo El Zelda Siempre Muérete Muérete ¿No? No No se muere Ahora si Fíjate Se queda ahí En pose Y todo De De que le he reventado Le he crujío Le he crujío la vida Bien Vale Eh Espero muérete el cabrón ¿Qué estás haciendo? Pues si te digo la verdad No sé por dónde Coño ¿Eh? Por aquí Por aquí mismo ¿No? O sea Te imaginas que ahora es la mazmorra más Más difícil De todo el putísimo juego Y me callan la boca Anda Tiene forma de camiseta ¿Por qué será? Yo lo sé Yo lo sé Y vosotros no Ajajaja Has olado muy a eso ¿Verdad? Pero no era la intención Joder A ver Eh Hola Pero hijo de puta Pero que hijos de puta Loco A ver Vete ahí ¿Vale? Que no coño Que te quedes ahí Hombre Gilipotians Unas llavecicas Vale Igual sí Quién sabe No joder No va a ser la machunga del juego Ya te lo digo yo No Por aquí no es Vale Es por abajo Uf A ver ¿Aquí ahora? ¿O aquí? ¿Aquí? 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 ¡Ah no! No puede ser Pero loco Que locurón ¿No? ¿Aquí no? ¿No? No No, 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 no No ¿Pero por qué? ¿Aquí? No A la leche ¿Aquí? Pero tío Pero porque se me queda siempre Uf A la leche tú Complicadito el puzzle ¿Eh? Fuera de coña Os lo digo ¿Aquí no? No Ni puta idea De lo que estoy haciendo Ahora mismo Os lo juro ¿Eh? Pero Y ahora es aquí Madre mía Joder chaval A la leche tío Me está Te lo juro Que me estaba Volviendo loco ¿Eh? Es que además Si os fijáis Es una mazmorra Súper vacía Que no hay nada Que no No sé tío Yo Creo recordar Que sé por qué No me moló Porque creo que vendieron Este juego En plan de Una nueva mazmorra Y yo decía Que guapo tío El Zelda Link's Awakening Con una mazmorra Nueva Buah Y luego Te quedabas Con cara de ¿Y esto? ¿A quién ¿A quién querías engañar? ¿Con esto? Pero bueno Eh Uf Pues esto va a ser Una historia ¿Eh? Buah Que tal Primera damas Vale Que es que es por ahí Tío Por aquí No hemos venido Hola Primera dama Te saluda Ring It hurt It hurt Buuuu, te voy a enseñar de qué pasta estoy hecho. Tu espada no puede ni hacerme cosquillas. Calla, calla. ¿Qué dices, loco? ¿Qué es esto? Pero, 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 pero... ¡Hala! ¡Eche! Oye, ¿y cómo me taló a este hijo de puta? ¿Alguien me lo puede explicar? Ah, no me jodas. Con los polvos. Por eso me decían que necesitaba los polvos. Te he dicho que tu espada no sirve de nada. Vas a necesitar valor y magia. Madre mía, chaval, ¿eh? ¡Oh! 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 ¿Esto qué es? La llave del monstruo, ¿no? Es esta. Míralo. Vale. Pues vamos, vamos para allá. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Era por aquí, ¿verdad? No, era por arriba, tío. Ah, qué majos, tío. No lo tengo que volver a hacer, menos mal, ¿eh? Vale. Súper dontísimo esto. Le pone el interruptor aquí. ¡Eh! He alcanzado a decir hola. ¡Vamos! ¡Es el Luis! ¡A las buenas tardes! ¿Qué tal estamos, machote? ¿Que nos vamos a terminar esto? Soy intocable, no te tengo miedo. ¡Botarrabajón! Atiende. Toma. 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 Hasta aquí hemos llegado, ahora verás. ¡Anda! ¿Qué coño es esto, loco? La tengo, ¿eh? Que no, coño. Toma, cabrón. Pues bien, ha soltado homúnculos. Eso mismo ha soltado, sí. Pues fíjate, aquí tenemos el hada. En vez de tener un instrumento, dice... Bienvenido, emisario del despertar. Me sorprende gratamente que hayas llegado tan lejos. Quisiera hacerte entrega del poder del color. Si deseas un poder ofensivo, elige el rojo. Si prefieres un poder defensivo, elige el azul. Vamos a coger la roja, gente. ¿Seguro que requieres? Pues sí, porque como nos han matado tantas veces a lo largo de la serie. Bien. ¿Estás realmente seguro que sí? Sí, cierra los ojos y relájate. Fíjate. Y ahora ha llegado el momento de que regreses a la superficie. Y ahora, siempre que queramos, podemos venir aquí y cambiarnos. Vale. Qué rojillo el friqueando. Yo lo digo, rojillo, ¿qué dices? ¿Qué digo? ¿Qué dices? Vale. Vamos a hacer la tontería para que lo veáis también. La tontería de la choza de Dampe. Vale. Así lo dejamos visto. Mira cómo es el rollo, gente. Veréis. Mira. Dice, ya que estás aquí, me gustaría enseñarte algo que podría interesarte. Me he dado cuenta de que has estado investigando las ruinas de la isla. Bien, deberías saber que me encargo de crear salas basadas en el diseño de las mazmorras que has visitado. Al poner dichas salas en la losa que ves ahí, se convierten en mazmorras reales. Nadie sabe por qué ocurre, pero así es. En resumidas cuentas, querría que me ayudases a seguir experimentando con la losa. Si me hablases sobre las mazmorras que has visto, podría usar dicha información para crear más salas para ti. Con unas cuantas salas se puede diseñar una mazmorra básica. Cuantas más añadas, más complejo será el resultado. Te he preparado unos cuantos desafíos que deberías poder resolver con lo que has conseguido hasta ahora. No se trata solo de diseñar mazmorras, sino también de superarlas luego. Lo de diseñar no es lo mío. Bueno, lo de recorrer mazmorras tampoco. No nos vamos a engañar, pero ahí es donde entras tú. No te preocupes, tu esfuerzo no será en balde. Si superas los retos, sabré recompensarte como te mereces. Anda, ¿tienes una piedra saliza? Puedes utilizarla para crear una sala principal, así que ya sabes, en cuanto consigas otra, ven a enseñármela. Parece que has vivido mil y una aventuras. Quiero que me lo cuentes todo. Pues mira, hemos estado aquí y allá. Que si un tío que se follaba a las gallinas en lo alto del monte, no sé qué. Ah, pues mira, pues toma. ¡Hala! Ya me lo has hecho. ¿Has conseguido esas nuevas? Colócalas en alguna mazmorra para ver cómo funcionan. ¿Qué se te ofrece? ¿Querías algo? Diseñar mazmorras. Es que podemos conectar amigos. ¿Comor? 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 ¡A la leche! Pero, pero, pero... ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices, loco? A ver... ¿Qué pasa? Ahí estamos. ¿Cómo va a ver esto? Yo esto no lo sabía, loco. ¿Qué deseas hacer exactamente? Recibir contenido. Coloca un AmiBos. Se ha confirmado el AmiBos. Puedes retirarlo. ¿Y qué nos dan? Estoy utilizando el de... Este. La sala de la granada. ¿Qué se te ofrece? AmiBos. ¿Qué se hace exactamente? Recibir contenido. También. O recibo... Sala. Mazmorra. No. Contenido, ¿no? A ver. Ah, esto es lo que me dan. Me dan salas. Vaya sorpresa. AmiBos Surprise. Sí, sí. He flipado. Venga, vamos a diseñarla, gente. Te atreves a terminar de diseñar esta mazmorra. Debes conectar la entrada con la guardia del jefe, teniendo en cuenta que hay que dejar espacio de por medio para un cofre del tesoro. Si una sala tiene una salida, debes conectarla con el pasillo. Un callejón si salía no sirve de nada. Venga, machote. Vamos a diseñar. Usa A para coger las salas que verás en la parte derecha de la pantalla. Y luego pulsa A para colocarlas en alguna de las casillas de la izquierda. Usa LR para ver los distintos tipos de pasillos disponibles. Vale. Eh... A ver. A ver. Ahora mismo necesitamos... Estas. Necesitamos, ¿vale? Entonces, vamos a coger las más chorrer que haya. No, pero esta pide llave, tío. Yo no quiero llave. Vale. Eh... Esta misma, por ejemplo. Las mazmorras están pesadas de tal modo que el último cofre que se abra contenga la gran llave. El resto de cofres se encerran rupias y similares. Al colocar salas que tengan algún tipo de salida o puerta, hazlo de tal modo que las marcas se alineen con las salas circundantes. Existen diversos tipos de salidas y puertas. Irás aprendiendo cómo funcionan conforme vayas diseñando mazmorras. O muy bien, amigor. Eh... Ahora quiero esta de aquí. Que va a ser esta. Sí. Y ahora quiero... Eh... Esta de aquí. Que va a ser... Joder. Todas tienen voz, ¿o ve? Todas tienen voz, tío. No. Es... As. Eh... No. Eh... No. Eh... Aquí. Cuando las salas están bien conectadas a su color, cambia de rojo a azul. Si quieres tenerlo todo listo para... Pero queda alguna sala roja, puedes pulsar ahí para ver cuál es el problema. Jejeje. Muy bien. Eh... Vale, vamos aquí. Vamos a coger la más mierda, que es esta, precisamente. Ahora, eh... Necesitamos esto. Vamos a coger la más tontería que haya de todas. Eh... ¿Cuál es la más tontuna que hay? Es esta, ¿no? Vale. Y vamos a coger otra que sea la más tontinaca de las que podamos encontrar. Eh... Que sin duda será esta. Cuando veas parpadear la entrada, sabrás que la mazmorra está lista. Luego tendrás que situarte sobre ella y pulsará para explorarla. Cuando explores una mazmorra que hayas creado, te prestaré tantas bombas y objetos como necesites. Cuando termines, tendrás que devolvérmelo todo. Muy bien. Pues vamos a pasarnos la prop... Nuestra propia mazmorra. Ahí en na. En una mazmorra el objetivo es llegar al final y vencer el jefe. Procura no quedarte sin corazones antes de conseguirlo. Pero... Pero vamos a ver. Pero en serio, me están explicando esto. Si quieres abandonar una mazmorra antes de llegar al final, puedes salir por la entrada o bien elegir dejar de explorar en el menú. Me levanté tarde y pensé que no estarías. Y te has llevado una gratísima sorpresa, ¿verdad, Luis? Al ver que estaba aquí tu streamer favorito de éxito. Tú ya sabes, tío, que a partir de las 5 horas españolas, aquí estamos dándole caña, Luis. No, 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 no. Tomar por culo Ah, esto es lo que me dan, ¿en serio? ¿Sí? Ah, muy bien Esto me imagino que da lo mismo, ¿no? O sea, puse esa sala por ponerla más tonta que había No, 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 no. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah, la leche! ¡Qué pesadilla, gente! ¡Ah! 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 Ya estoy por aquí Bueno lo que te has perdido TryHard O sea, que ayer estuviste De fiestuqui Altanera, eh, Luis Te has hecho un golpete, eh Que te quedaste jugando o algo, ¿no? Esto exactamente No sé por qué coño lo estoy haciendo, gente Pero lo estoy haciendo Ok Fíjate dónde estaba, eh La llave del boss final Era donde era Donde el boss final Ah, pero que es el mierder este ¿En serio? Joder A tomar por culo, eh Pero loco Es que es increíble No, no, tío Me quedé jugando Dragon Quest en móvil Menuda mazmorra Ya estabas ya Yo te preocupo por ti Introducción al diseño de mazmorra Reto superado A ver qué nos da de premio Como me des otra piedra de estas Te la meto así en la cara Danpe Menú espectáculo Ha habido momentos en los que creía Que no saldrías a iroso el asunto Semejante exhibición Se merece una buena recompensa Como lo sabía Has conseguido una sala Claro Ya, pero ya mañana Sí Ve Al verte en acción Se me ha ocurrido una idea Para otro desafío Espero que te animes a probarlo ¿Qué se te ofrece? ¿Querías algo? Nada Pues nada Eso es Bueno No nos quejaremos Hemos visto hasta la chorrada esta Que he dicho que no la iba a enseñar Y la hemos visto ¿Vale? Pues a ver Es que Es que no queda nada más Gente Es que esto ya Ya está O sea Voy a ir a la mansión caracola Por si con las 32 caracolas que tengo Me diesen La puta espada maestra Pero no me la van a dar Y no voy a buscar las caracolas Gente Es que Es que A saber Es que esto es una historieta Que te puedes volver loco Para hacerlo Ya Es que me quedan Tú fíjate Dos Cuatro Vete a la mierda Tío Seis caracolas más Gente Deberíamos de conseguir Que no Que no Que no Déjate historias Déjate historias ¿Qué otro juego piensas jugar más adelante? Pues es una sorpresa Pero Mañana Empezamos serie Y además Es que Es que va a ser una historia Porque Va a ser Van a ocurrir cosas Espectaculares Aquí en Fregeando Por primera vez En la historia Del canal De este Y del otro De los dos canales Bueno gente Estéis preparados Porque No vais a flipar Ahora mismo ¿Qué es el huevo? ¡Me encanta! ¡Qué recuerdos, tío! ¡Amén! ¡Tienes que Erin Ante! ¡Gracias por ver! Ha llegado la hora. El pez del viento aguarda. Accede al interior del huevo Pues, os lo juro, mira Mira, chaval, la carne gallina Os lo juro, gente, eh La primera vez que me hice esto en Gameboy Pero, pero, buah Flipando en plan, pero que locurón Que es esto, buah ¿A dónde he llegado? Mola un huevo este puto juego, tío Le tengo, le tengo muchísimo cariño Que sé perfectamente Que no es nada especial el juego, pero Muy bien, pues Izquierda, arriba, izquierda Izquierda, arriba, arriba ¿Qué cojones? Izquierda Arriba Izquierda 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 Arriba Arriba Derecha Arriba Vaya empezada Vamos allá Esto es el final, gente Somos engendros De la pesadilla Para hacernos Con el control De este mundo Subimos al pez del viento En un sueño eterno Mientras no despierte La isla Jamás Desaparecerá Habríamos sido Los amos De este lugar Pero tenías Que venir tú A arruinarlo todo Jejeje Jamás Podrás derrotarnos ¿Me vais a comer? Lo que viene siendo El hojallo Pero, pero bien Prepárate ¿Qué dices? A ver si recuerdo yo ¿Qué coño había que hacer aquí? Ah, vale Había que meterle Ahí, ¿no? Ahí va Buenísimo soy, ¿eh? Vale Vale Hijo de puta Vale 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 Que desgraciado Vale Bara A ver en qué se transforma ahora. No me acuerdo, tío. Es nuestro amigo. ¡Hostias! ¡Canon, tío! Es puto Ganon. Ah, vale, vale, vale. ¡Joder! ¿Cómo era, macho, para talármelo? ¡Joder! Sí, muy bien. ¡Hostia! ¿Cómo era para talarme a este hijo de puta? Tenemos hadas y tenemos de todo. Así que... Hostia, no sé cómo es. No sé cómo me lo talo, tío. No sé cómo me lo talo. Flechas, tal vez. No lo sé. Creo que no. Creo que no, tío. Creo que es así. Creo que es así. Sí. Nada. No. No, flechas. No, tío. Mira con qué es. La tontería más grande del mundo. Con las botas. Y esto. Ah, creo que es con bombas, creo. Creo que era con bombas, ¿eh? No, no, no. Ay, qué hijo de puta. Claro, es que me hace daño él. Me hago daño yo a mí mismo. Vale. Y tenemos dos hadas, ¿eh? O sea que... Cuando tira el cliente con la embestida. Cómo te lo sabes, ¿eh? Cómo te lo sabes, Skyheart. Ahí va. Ahí va. ¿Qué estoy haciendo? Creo que es con esto. Creo que es con esto. ¿En serio? Muy bien. Muy buen. ¿Qué dices si tenemos dos hadas, loco? Pero si tengo dos hadas, tío. ¿Qué coño me estás contando, loco? Pues me dejas loco. Me quedo flipando, gente. Che, parten la polla. Os voy a meter, pero bien. Que lo teníamos ya. Ya me he perdido. Qué cabrón es, Luis. Poniendo ahí... Bueno, pues nos vuelve a soltar la chapa. Porque es así. Los enemigos de Zelda son así. Son de soltar chapas. Continuamente. No, no. No, no. No, no. No, no. Se agradece un montón. ¿Qué venía ahora, gente? Que no me acuerdo El mago este, Mortimer Venga, hasta luego, amigo Difícilísimo el mago Mortimer Anda, que necesitaron un trimatch Yo creí que las hadas, tío Yo creí que las hadas, tío Eran automáticas No, tío, te las tienes que tomar Por así decir Ay, qué cabrón Pensé que era el otro rayo Vale ¿Qué venía ahora? ¿Venía Ganon? No, viene el gusánico Gusano loco Vale Te tienes que esnifar un poco de polvo de hadas No te olvides, sí Eh, tienes razón, por cierto Vamos a ponernos esto mismo No te olvides, no? Vale Y aquí Pues ya estamos ¿No? Estoy por tomarme la otra hada No, todavía no Vamos a esperar Pero vamos que... ¡Ay, no, no, no! Que es el Bombas este Joder, puta Este nos la lía bien, eh Joder, puta ¡Ahí va! ¡Hijo de puta, loco! Voy a tomar la otra hada Vale Ahora ya Es lo que hay Nos lo tenemos que talar Déjate la equipada No puedo Necesito el salto y lo otro ¡Hijo de puta, loco! 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 Joder, perdón Joder Joder, puta de mierda, tío Joder Palmamos, eh Vamos Segundo try Porque, ojo, no es coña No es excusa, pensé que las hadas, tío Parkour, dice Pensé que las hadas, tronco Eran automáticas Todo se desvanecerá, sin remedio Nuestra isla, nuestro mundo Nuestro mundo Nuestro mundo Porque ya ves tú la mierda de boss Que te ponen de boss final, o sea Y, ojo, pues una cosa os voy a decir Me parece más difícil Que el Ganon de Zelda Breath of the Wild Te lo digo así, eh Has acabado con todos los enemigos de la pesadilla, Link Adelante Sube por las escaleras Sí Es que sí Es que es más chungo, tío Es de boss ¿Sabes? Pero así Es que el Breath of the Wild Es el más fácil Es de coña Si no es su fuerte, tío La dificultad de ese juego O sea, los centaleones Ya está Joven emisario Es decir Link El héroe Has vencido a todos los engendros de la pesadilla Has demostrado sabiduría Valor Y poder Ah Yo soy parte del espíritu del pez del viento Por eso también he sido siempre el guardián de su mundo onírico Así transcurría el tiempo Hasta que la pesadilla invadió el sueño Y empezó a sembrar el caos Y entonces, un buen día El emisario del despertar Tú, Link Apareciste para salvar la isla Pensé que harías como el búho Nunca he dudado de ti Nada, cuando les coges el truco son piñatas Los centaleones, dicen, ¿no? Sabía que poseías el valor suficiente para poner fin a la pesadilla Gracias, Link He cumplido con la misión que me había sido en Comendanda En Comendanda Ahora es cuestión de tiempo que el pez del viento despierte Adiós, joven amigo S-súper amigos Nos hemos hecho Este es el pez del viento, gente ¿Cómo te quedas? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Está mazo de bien rediseñado, tío O sea Soy el pez del viento ¿Te imaginas que habla así? Durante largo tiempo He permanecido sumido en un letargo En mis sueños Apareció un huevo Se encontraba en medio de una isla Poblada por gentes y animales de todo tipo Un mundo entero Ah Mas, dada su naturaleza efímera Todo sueño ha de cesar algún día Cuando al fin despierte La isla Koholin desaparecerá para siempre Y esta tierra de sueños Se convertirá en un mero recuerdo Algún día quizá te acuerdes de la isla Y dicho recuerdo Será suficiente para transformar el mundo onírico En una realidad Ahora Escúchame, Link Debemos despertar Al unísono Haz sonar los ocho instrumentos Toca la canción del despertar ¡Vamos! Genkidama musical ¡Qué bonito! ¡Qué recuerdos, tío! ¡Qué recuerdos, macho! ¡Qué bonito! Pues... ¡Calla! ¡Que no lo digas muy en broma, eh! ¡Que todavía se me salta alguna lagrimilla y todo! ¡Te lo digo! ¡Qué chula da, tío! ¡Mola un huevo! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿Qué ha movido, chaval? Está bonito, ¿eh? Como lo han hecho así... Anime... Esto simplón, mola un montón, tío. Pues ya está, gente. Esto ha sido Zelda Link's Awakening. Vamos a ver. Está clarísimo que no es ni de coña el mejor Zelda de la saga ni nada así, pero lo que he explicado mil veces para mí es un juego muy especial. A nivel personal, pues, yo qué sé, significa mucho este título. Pues eso, lo que he comentado otra vez. Mi primer contacto con los RPG, que es mi género favorito de lejos de videojuegos. Mi primer contacto con un juego, vamos a decir, de mundo abierto. Porque en ese momento yo creo que no existían o yo no conocía juegos así. Y claro, esto a mí me abrió las puertas a un mundo impresionante, ¿no? Y fue mi primer contacto con la saga Zelda que me encanta. O sea, yo creo que me encanta la saga Zelda por este puto juego. Y además, ya fuera de lo que a mí, a nivel personal, me pueda parecer el juego. Este Zelda se desarrolló por un estudio chiquitito, como una parte pequeña de Nintendo. En plan, un poco como de coña, por diversión. Y ojo, que hicieron escuela. Porque crearon en este Zelda un montón de cosas muy típicas de la saga. Que después se han vuelto a repetir una y otra vez a lo largo de la saga. Y de hecho, por ejemplo, el búho, ¿no? Que aparece en Ocarina of Time. O sea, no aparece que yo sepa en ningún otro título. Y en cambio, este es el primer título en el que aparecía. Si no me equivoco. Yo creo que no. Que no aparecen más títulos el búho. Excepto en este y en Ocarina of Time. ¿Me equivoco con eso? Si alguien de los que me está viendo en directo me puede corregir. Creo que no, ¿no? Creo que son los dos únicos títulos en los que aparece. O sea, y no solo eso. Objetos como el gancho creo que solo aparecían en este juego por primera vez. Vamos. Que un montón de cosas que hicieron por entretenimiento. Por hacer una especie de spin-off basado en la saga. Al final fueron canon. Me suena que en alguno más. Pero no me hagas caso. Yo ahora mismo no me viene, tío. Y me he pasado muchos celdas, ¿eh? Me he pasado unos cuantos. Esa era la música original del juego, tío. ¿Lo habéis oído? Qué guapo, tío. Y bueno, respecto a este juego, a este título como remake. Sinceramente, creo que lo han hecho de... O sea, de 10. Creo que lo han hecho súper bonito. Sí, claro. Sí que queremos. Creo que lo han hecho súper bonito. Súper, súper... ¿Cómo decirlo? Que han mantenido el aspecto gráfico y han mantenido los diseños originales. Y lo que han hecho ha sido como darles volumen. Volumen y color, ¿vale? Lo han hecho en 3D. Y luego, ya os puedo asegurar yo, habiéndome pasado pero 10.000 veces el juego original de Game Boy, ¿vale? Del 93. Es un juego que a lo largo de los años siempre que he podido rejugar lo he hecho, ¿vale? Ya os digo yo, que el trabajo que han hecho con la banda sonora es espectacular. La reinvención que han hecho, tío. El cómo la han transformado es brutal. Y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Que típico juego de la infancia que nos ha marcado, pues oye, lo vuelves a rejugar o te hacen un remake y además te queda buen sabor de boca, se agradece enormemente. Así que, esto va a ser todo. Mira, pregunta Treyhard Mods, por cierto, ¿cuál es el final sin que te maten? Vale, ya que no lo hemos visto, lo explico. En la Game Boy, en el original del 93, si no te mataban ni una vez, ¿recordáis esa conversación en la playa con Marin? Fin, que ella decía que soñaba con tener alas como las gaviotas y viajar por el mundo y salir de la isla. Pues en el final es igual, solo que cuando aparece la pantalla de fin, se ve a Marin con unas alitas volando por ahí. Ya está. Eso es todo, ¿vale? Ese es el final alternativo, ¿vale? Fin. Y vaya tela, pues tú imagínate, ojo, yo me he pasado este juego en Game Boy, ¿vale? Sin que me maten, pero un cojón y medio de veces, o sea, un cojón y medio de veces. Claro, es que en aquella época, sinceramente, y chin, punt, efectivamente, y a tapar por culo, como diría el del APM. Que, que efectivamente, es que en aquella época, pues, ¿qué? ¿Qué te iban a poner de final alternativo? ¿Qué, qué? Pues era lo que, guau, si date con un increíble final. ¿Pero tú has visto el final secreto de...? En fin, gente, que era un juego que teníamos que ver aquí en el canal, había que traerlo. Eso es así, había que traerlo aquí al canal. Que, que lo he dicho, que me parece un remake como la copa de un pino, me parece que está hecho impresionante. Y que, un placer haberlo estado jugando en directo con todos vosotros, gente, como siempre, como todos los directos. Y un placer, y, y vamos, la re hostia, el haberlo podido traer aquí, aquí al canal, gente. Ha sido, ha sido, pues eso, un placer enorme. Así que, nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado ahí. Muchas gracias a todos los que habéis estado en el directito. Adiós, tío, cuídate, saludos a tu novia. Claro que sí, Luis, de tu parte, como siempre. Un abrazo, majete. A cuidarse, dice Palmo Ullart. Amén. Y poquito más, gente, ¿vale? Que, muchas gracias por haber estado en el directito. Me lo he pasado muy bien. Y, bueno, los que lo habéis visto desde YouTube, pues ya sabéis. A fundir ahí el botón de like. Si es la primera vez que has llegado al canal, y ha sido precisamente en el último episodio de la serie. Pues, oye, espero que te haya molado. Y si es así... ¡Gracias! ¡Gracias!